Y aquí ya pusimos a bailar a las chicas con este auto de Open Show Para todos los locos por el Claudio Les presento este Volkswagen, es un 1992 Vean todo el equipo de sonido que le montaron Por aquí vemos unos medios MTX de 8 pulgadas Con Twitter de la marca mexicana Crack Audio Este amplificador es el más potente que tiene Rock Series Es el 3000.1 Y está alimentando un Rex de 7000 watts Está en la ratonera Y también le pusieron 3 amplificadores mini de 4 canales Para alimentar todos los medios Me dice el propietario que el cableado es calibre doble cero Porta electrodo Y aquí enfrente le puso 4 medios de 6.5 pulgadas Estos también son Rock Series Los Twitters igualmente son de la marca mexicana Rock Series Y todo esto solamente lo tiene bajo el cofre En la parte delantera Aquí en la zona del motor Al ser un modelo 1992 No contaba con alternador Era generador Así que le tuvo que hacer la conversión Y le pusieron su alternador Y en la parte delantera Tiene 3 sets De 8 pulgadas De la marca mexicana Crack Audio Estos sets son como el KTM Es el KTM de 8 pulgadas Les he comentado varias veces Que el set más vendido de la marca Crack Audio Es el KTM 620 Y ahora ya sacaron su medio De 8 pulgadas Con Twitter tipo bala Y su crossover Aquí vemos un ecualizador Que es DV Drive Aquí está el otro set De dos vías Para Open Show De Crack Audio Y aquí escondido En la ratonera Apenas se alcanza a asomar Es el subwoofer El Rex De Rock Series De 7000 watts RMS Los asientos son de Un Seat León Me comenta el propietario Que él sabe que todavía le falta Más potencia A ese amplificador De hecho Los de Rock Series Recomiendan alimentarlo Con dos amplificadores Como el que tiene El propietario de este Volkswagen Con dos de esos De 3000 watts Para poder alimentarlo bien Ahora vamos a ver Si el dueño Nos deja levantar la tapa Para que vean El T-Rex De 7000 watts De Rock Series Aquí vemos La unidad principal De un DIN De la marca Sony Un capacitor También Rock Series Por aquí todavía Podrían hacer un mejor trabajo Con el Paso de los cables Ahí en las puertas Sobre todo Ponerles protección De repente Es peligroso Traer así Los cables Directo Haciendo contacto Con la lámina Lo ideal Sería poner Por ahí Unos pasacables O grommets Pero bueno Son cosas Que poco a poco Tiene que ir ahí Mejorando El propietario De este Volkswagen 1992 También se animó A participar En SPL Aquí está Pegó 143.8 decibeles No es competidor De SPL Así que le falló Un poquito Al pasar A la carpa De evaluación Pero suena Muy bien Este Volkswagen Tiene muy bonito Trabajo En la instalación Se ve Bastante decente Yo creo que hicieron Un buen trabajo En este escarabajo Sobre todo Llama mucho La atención De la gente Porque está Muy bien personalizado Yo creo que tiene Buen gusto En las vestiduras En el interior También El trabajo Del acomodo De los Componentes En la parte delantera Se ve bastante bien En las puertas Yo creo Podrían funcionar Muy bien Estos medios Si les hicieran Algunas cajas Todavía Podría desempeñarse Mucho mejor El sistema De sonido De este Volkswagen Y ahora si Vamos a hacerles Un pequeño demo Para que se dé Una idea De como Se desempeña Este sistema De car audio De las marcas Rock series Crack audio Y MTX Y MTX CREA cuat Bruna De la luz Estáis De la luz Red Que Сейчас Ahí está el subwoofer Rex de 7000 watts queriendo salir de la razonera. Y aquí ya pusimos a bailar a las chicas con este auto de Open Show. Y ahora sí para terminar les vamos a mostrar el juego de baterías que están en el piso detrás de los asientos de piloto y copiloto. Son dos baterías North Star.